La Nación de Guatemala La Nación de Guatemala Buscando a tus familiares en las grandes volvaderas A familiares enteros El templo los abatió Al pueblo de Guatemala La tierra se los tragó La Nación de Circus Va a llevarlos a enterrar Uno al otro se gritaba ¿En dónde está mi papá? ¿Dónde está, hijo querido? ¿Dónde estará mi mamá? ¿Dónde está, hijo querido? 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 ¿Dónde está, hijo querido?